Epistolar Antología de lo íntimo Estas son las cartas que le enviaba Encarnación Escurra a Juan Manuel de Rosas en el momento en el que él estaba haciendo la campaña al desierto y que ella estaba en Buenos Aires dirigiendo y comandando la campaña política en pos de que él recupere la gobernación de la confederación Ella es Lorena Vega, actriz, protagonista de la obra Yo, Encarnación Escurra y quien interpreta estas cartas Encarnación fue una figura fundamental en la política argentina en una época de liderazgos exclusivamente masculinos unitarios y federales rosistas y antirrosistas Las tensiones son más viejas que el viento y todavía siguen soplando Querido Juan Manuel Unitarios Siempre se persignan ante la fuerza Ellos lo escribieron Impondremos la unidad a palos Nosotros, los discípulos de Artigas Los que soñamos, la patria grande No fuimos los fusiladores de Dorrego Rivadavia sembró la simiente unitaria La violencia de desarmar el ejército de nuestro amigo José de San Martín ¿Qué otra cosa que violencia puede oponerse a la violencia? ¿O acaso no fue Rivadavia el que acalló el voto de los pobres? Ni mulatos, ni paisanos, ni letrados Ay, querido Juan Manuel Cómo te necesito aquí a mi lado Tu amiga y compañera Las unitarias, querido amigo Las unitarias van detrás de los maridos Y de lo que se cuchichean los salones Ellas tienen la monarquía en la cabeza Entre las piernas Y en esa manera de dirigirse a la pueblada Siempre mandando y nunca dando ni prometiendo nada A ellas no les gusta ser del pueblo Y al pueblo no les gusta tanta doña francesada El pueblo es otra cosa El pueblo es federal El pueblo es mondongo Candombes Mozambique Molenbos Y desde luego Balazos y cuchilladas Y yo soy el pueblo Las unitarias nacieron para esconderse en la frontera Y yo nací para mandar entre los míos Y los míos me obedecen Y los ajenos me temen Epistolar Un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast ¡Gracias! 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 ¡Gracias!